Yo me acostumbré a los flashes Y ahora le pongo el piso triple H Pero no creo que lo cache Yo salgo y ninguno duele el sol como la H Lebron Jekka, yo juego todas las posiciones Michael Fertirao pa' atrás nadando en mil millones Que es porque soy el mejor, le doy cinco razones Ey, por que me sale de los cojones Son el de diferente, ya dimas aquí Tu baby está loca que yo le duña aquí Mi nombre de AIA Enseguida Bien Ey, Maciano No va a brillar, me puedo respirar Alza en su Grammy, dale, vamos a brindar Con el rey del trap latino, el suelo puso un mundial